Oh Jesús sacramentado, Tú mi más profundo centro A mi puerta Tú has llamado, yo te abro y vienes dentro Y mi corazón habitas, encendiendo lo enfermo Con ese fuego divino, acrecentándome el amor Fijos en Ti están mis ojos, Tú me enseñas el camino Y en la comunión sagrada, te conozco Rey Divino Al beber la dicha inmensa, de ser transformado en Ti Solo a Ti respira mi alma, oh Jesús que estás aquí Pone Pastor Panis Fere, Jesús Nostri Miserere Tú nos pache, nos duere, Corpus Christi adoramusté Buen Pastor Pan verdadero, enviedado Jesús Nuestro Apacienta tu rebaño, Jesucristo te adoramos Soberano de los cielos Oh Señor entronizado Como en este pan humilde Con nosotros te has quedado Que a nuestras pobres miradas Y muy humilde adoración Te quisieras Tú quedar Solo lo explica el amor El manaje en el desierto O alimento de Israel No alimenta vida eterna Como tú, oh Emanuel Que escondido en esta hostia Te nos das para la vida En amor así entregado Eres celestial comida Eres celestial comida Que escondido en esta hostia Corpus Christi adoramusté He aquí el pan del cielo Alimento del camino Aunque Dios les da a sus hijos Jesucristo te adoramos Jesucristo te adoramos Corpus Christi adoramos Corpus Christi adoramusté 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 Gracias.